Un WBC La dura con la Toreo No me digas que engo Si tú sabes que sí, que sí Ella tiene ese tatuaje Y ese que me gusta a mí Que cada vez que yo veo En la cama me deja feliz Y el revuelo, mami, está gustoso Un ballaqueo Peli peligroso Con mi nena siempre andamos grosos Con qué cosas tengo un coso Yo no abuso así conmigo Y ese culo, mami, está gustoso Un bellaqueo, peli, peligroso Con mi nena siempre andamos grosos Con qué cosas tengo un coso Yo no abuso así con mi buzo está roso Entrégate para verte ese tatuaje en colarle Dale, dos tus cóteles en colarle Sé que te ves si tú quieres otro te vete Vámonos pa'l PBT pa' comerte Y yo sé que eres la certera Traje tu tatu tu 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 cartera Pa' gastar el billete de mi billetera Llera, llera, a menos que usted no quiera Me lo gasto la moneda pa' pagarte otro tatu Como ese que me gusta como me gustas tú Y ese culo ajena, el tatuaje me hizo un amaro Un muñeco buzú con otro pito Y ese culito vamos pa' la disco y le pagas la luz Y ese culo, mami, está gustoso Un bellaqueo, peli, peligroso Con mi nena siempre andamos grosos Con qué cosas tengo un coso Yo no abuso así con mi buzo está roso Y ese culo, mami, está gustoso Un bellaqueo, peli, peligroso Con mi nena siempre andamos grosos Con lo prostu con 있으ces con más활os Un bellaqueo, mi no arab아서 manya t 2017 Con mi bici, eso tu drozo Alla'la' ! Ella me sabe lo que es calidad Así le aplicamos mucho más Generamos un montone queer que gua We cambiar que gua Que gua, we sakua' AKA te dejo el culo como una gastona Gaachancha los lunes lo que me haces la racha Racha總 sabe que alcanzarlas Tengo loca con las gacha La tengo loca con la calla Ese tatú, ese cuerpito, uff Mamacita está dura como en Malibu Vamos en el carro, tiene el descaro Decima, mon, ey Todo pa' abajo, vos sabía el corte Flor, la coste Aquí somos raíz Quiero lo que te checa Como Karol G, me va loco Cuando se toca, cuando te toco Voy dos fotos, ma' cuando te choco Te beso, te toco, te rompo el toto Cuando te toco, voy dos fotos Y ese culo, mami, está gustoso Un bellaqueo, peli, peligroso Con mi nena siempre andamos grosos Con qué cosa tengo un coso Yo no abuso, así con mi buzo está erroso Y ese culo, mami, está gustoso Un bellaqueo, peli, peligroso Con mi nena siempre andamos grosos Con qué cosa tengo un coso Yo no abuso, así con mi buzo está erroso El ramo de MET, la TNT Junto con los tuyos No me digas que no Si tú sabes que sí, que sí La TNT explosando Prangí, la estrella, la estrella Unico, 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 unico Unico, 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 unico Unico, 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 unico